Por cuatro años estudié animación de computadora y bueno hice un cortometraje que se trataba de un guarda faros que básicamente da su propia vida para rescatar a un barco y había unas cuantas veces en las cuales las compañías venían a la escuela y luego les enseñé mi cortometraje y mi portafolio y les gustó y fue un churrazo, pero inmediatamente después de la escuela me fui a trabajar en Pixar y he estado ahí ya trabajando ya creo que en dos meses más que voy a tener ocho años trabajando en Pixar. Soy un director técnico, he trabajado para, bueno un director técnico en el departamento de personajes y lo que quiere decir eso es que los personajes que ves como que en el cine, como que en la película, yo hago esos personajes entonces con la ayuda del departamento de arte que ellos como que empiezan el diseño en 2D, que hacen muchos dibujos, yo interpreto los dibujos a 3D, hago una escultura como digital, como si fuera de barro pero en esta vez es como dentro de un programa que es Maya si estás interesado y luego ya que tenemos la escultura le tenemos que agregar todos los controles para que se pueda como mover, como que controlar los títeres digitales y luego se los damos al departamento de animación que es básicamente los actores reprimidos, bueno no reprimidos pero son los que están actuando a través de mi títere, bueno del títere que hacemos, que hace nuestro departamento. Lo bonito de Pixar es que todos trabajamos en no solamente hacer nuestro papel pero tratar de ayudar a la historia a que sea mejor y eso es un enfoque muy grande y una diferencia que se me hace que hace a nuestro estudio, a nuestro estudio ser como mucho, mucho mejor. Ok, entonces he trabajado en la de Up, fue la primera, la segunda fue en la de Cars 2 y luego trabajé en Intensamente y luego El Gran Dinosaurio y mi personaje favorito de todas, todas, todas y se me hace que por un buen rato se me hace que va a ser el personaje de Butchie. y y y y y y y y que y y ¡Gracias!